Atención, CNE aprobó por volación de cargos contra el presidente Pedro por presunta violación de topes de campaña. Los involucrados tendrán a partir de ahora 15 días hábiles para rendir descargos. La sala plena del Consejo Nacional Electoral CNE aprobó el pliego de cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro, quien involucra también a quien fue el gerente de la misma en 2022, Ricardo Roa, actual gerente de Ecopetrol, por la violación de topes de financiamiento por encima de los 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta presidencial. Asimismo, otras de las personas de la campaña que les fueron formulados cargos son la tesorera Lucy Aydemo Goyón, los auditores María Lucisoto y Juan Carlos Lénez, y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. Ahora, los involucrados tendrían 15 días hábiles para rendir descargos y posteriormente iniciar el término probatorio. Más temprano, la sala negó las recusaciones contra los magistrados Álvaro Hernán Prada y César Lordui, presentadas durante la discusión del caso Petro. Además, decidió archivar una de las indagaciones sobre la investigación en contra de la campaña Petro presidente por publicidad extemporánea, relacionada principalmente con el evento P que se realizó en septiembre de 2021 en Barranquillo. Cabe recordar que desde el pasado mes de mayo los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático habían radicado la ponencia de investigación por la supuesta violación de los topes electorales. Por lo tanto, esta conducta ha tenido efectos penales desde el 2017. Seis magistrados del CNE fueron los encargados de dar su voto positivo para la aprobación de la ponencia. Según información del diario El Tiempo, estos fueron César Lordui, de Cambio Radical, y presidente del tribunal. Marisa Martínez, del Partido de la U. Alfonso Campo, Partido Conservador. Cristian Ricardo Quiroz, Alianza Verde. Benjamin Ortiz, Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.